¡Que baile el flaco! ¡Que baile el flaco! ¡Eh! 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 ¡Los perros de Chocla! ¡Los cámaras de Gallo TV! ¡Ánimo mi flaco que se prende el cerro papacito! ¡Que se prende el cerro! Así lo baile el flaco y viene para el flaco ¡Ándale flaco! ¡Eh! 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 ¡Ya llegamos! ¿Dónde anda Marta? ¡Que baile Marta! ¡Que baile Simio! ¡Bueno más! ¡Chicónsa chincóncita! ¡Coluciones el pelón! ¡El perrago Zapata! ¡Ya llegamos! ¡Esta tendrá sonido encantador! ¡Eh! 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 ¡Chino! ¡Sound Pirata! ¡Ya llegamos! ¡Abocho! ¡Ya está bailando el bocho! Ya está bailando los locos de San Juan Aguacico, las calas, la cuna del pan de fiesta Todos los hermanos Méndez y señores Chino y Nillo ¡Ándale, muéganos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, flaco! ¡Que baila el flaco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Paya, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá! Ya está bailando mi flaco Ya está bailando mi flaco Ya nos acompaña Llegó el villanito, el tornillo, Arroyo Morales ¡Vámonos a la boda! ¡Vámonos a la boda, León Guanajuato! ¡Ya llegamos! Ya llegó el pingón Habla San Luis de los Coscos de las calas Ya llegó el Spider y esa monormita, pa' allá, pa' acá Organización rechazado, Lupita Escotla Sección quinta ¡Eh, eh, 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 Ya llegamos, vamos a bailarla, para Lady Sonidera, para Fernando y Tony Sonidero en chacharas, gracias papá por los tenis, gracias por los tenis, Fernando. Allá nos vemos carnale, en su casa, ya llegamos en excesiva los panchitos locos, sacate el corazón a tu centro, que baile flaco. Y ese es para ti, los perros de George Love Show. Ya llegamos, ya nos acompaña todo el barrio, sin mentiras, de San Simón y Blavo, ya llegó el famoso piquín en tu balita y el covis, ese es Taza, acá cinco, allá nos vemos siempre pirata, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, que baile los borruegos, Francisco, yo lo yuca. Ya llegamos, el tremendo axel, la hermosa esposita Laura, desde San Francisco, Terracán, Chicago, Illinois, San Francisco, Simón, el juego, el Rubén, el Junior, la hermosa Jime. Bueno más, Sonideros activos se ve, ya llegaron todos mis hallazgos inalcanzables, 77 plus el sencillo, para su amor, Maricel, el Nacho, el Chirito, Charol, Yona. La hermosa jazz, Tania, siempre con pirata, activos sonideros se ve, mira nomás, ya está bailando el Muéganos, el Yayo y los Zoritos Relash, siempre con sonido pirata, pa' allá, pa' acá, que baile el toro, que baile el toro en su amor, Josefina. Ea, 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 todo el barrio sin mentiras, San Cipón de Esbravo, ya llegamos a Cacingo, el famoso Pichín, allá nos vemos el día de mañana, días mediante, por mi barrio doy la vida, por mi clica fume en bota, a mi madre la virgen perdón por una vida loca. Para la mejor flota, tres puntos y los chocos para el toro, para el toro, para el toro, para el toro, para el toro.